La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, entregó el premio a las Madres de Valor, a mujeres pertenecientes al programa Progresando con Solidaridad en la Ciudad de Santiago, a propósito de la celebración del Día de las Madres. Deyanira López, desde Santiago, nos amplía los detalles. Diez madres fueron galardonadas en las categorías Madre Líder, Madre de Hijos con Condiciones Especiales, Emprendedora, Educadora en Valores, Voluntaria, Madre de la Tierra, Madre de Fe y Madre Joven, Mujeres Valiosas y Trabajadoras Incansables. Estoy muy feliz de reconocer a madres que dedican sus vidas a criar y a crear personas en valores para nuestra sociedad. Hoy premiamos la entrega y el sacrificio que conlleva convertir a nuestros hijos en un ejemplo de integridad, de honestidad, de perseverancia y de responsabilidad. Esta es la segunda entrega del premio Madres de Valor 2015, otorgado a damas destacadas de sus comunidades por ser señaladas como ejemplo a seguir. Hoy reconocemos a madres que han superado adversidades, adversidades y situaciones de vulnerabilidad que no obstante les ha servido para fortalecerlas, para hacerlas crecer más, para hacerlas más fuerte y para que puedan transmitir también a sus hijos que de cada crisis surge una oportunidad. En la actividad se rifaron 50 electrodomésticos a las participantes que fueron amenizadas con la participación del cantautor Ramón Orlando este sábado en el Gran Teatro del Cibao. Desde Santiago de Yanira López, NCDN.